...se van a concentrar en la Plaza La Candelaria, en la plaza, en las parroquias del oeste, Sucre, el Junquito, el 23 de enero y la Pastora, se van a reunir en la Plaza Sucre. Todos para concluir acá donde me encuentro en este momento, en las emisiones del Palacio de Miraflores. Ya está la concentración, ya pasa el Puente Yaguno, la gente está muy alegre de estar acá en respaldo al presidente Hugo Chávez. Hemos visto algunas de las cosas más emotivas como incluso la banda presidencial en muchas de las personas que están concentradas acá. Esto simulando, evidentemente, o representando el hecho de que todos son Chávez, de que hoy vienen a juramentarse como presidente para este nuevo periodo 2013-2019. Vamos a conversar con alguna de las personas. ¿Cuál es su nombre? Bueno, estamos el ingeniero socialista José Luis Esteve. Venimos de la ciudad capital de Coro, Estado Falcón, a recibir aquí la juramentación de nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, para que entonces nosotros, como también nos vamos a juramentar Dios mediante, aquí en la ciudad capital, ante la Asamblea Nacional, ante todo el pueblo de Venezuela, para que sepa que cada hombre que esté aquí presente en esta avenida, en la ciudad de Caracas, es un chavista, es un comandante de la revolución, es Hugo Chávez Frías. Venimos de las tierras de Jirajara, del Estado Falcón, de las tierras del Indio Manaure, así que sepa al pueblo la oligarquía de Venezuela, la oligarquía de Latinoamérica y el imperio norteamericano, que aquí en Venezuela hay una revolución bolivariana, que no se equivoquen, una revolución pacífica, pero también una revolución armada, porque el pueblo unido jamás se la venció.